A partir del 18 de agosto próximo, 15 exjefes de las extintas FAR-EP deberán rendir versión ante la Jurisdicción Especial para la Paz dentro del caso 07, Reclutamiento y Utilización de Niñas y Niños en el Conflicto Armado, que también investiga hechos de violencia sexual asociados con el reclutamiento, como el abuso, la violación y la anticoncepción o los abortos forzados. Las fechas fueron fijadas por el despacho relator luego de que la sala de reconocimiento dejó en firme el pasado 22 de julio el llamado a versión de los exjefes de las FAR-EP vinculados al caso de reclutamiento, después de resolver 29 recursos presentados por los abogados de los comparecientes. De los 37 comparecientes vinculados al caso, se citó inicialmente al rendir versión a 14 de ellos, además de los inicialmente citados. La sala de reconocimiento también llamó a versión a Diego Ardila Merchan, exjefe de las extintas FAR-EP, quien al ser vinculado al caso, le solicitó a la sala ser escuchado sobre los hechos que conoce. Los vinculados y citados a las versiones están en la obligación de aportar verdad plena sobre la existencia, origen y evolución de la política que orientó o permitió la vinculación de los niños y las niñas al conflicto armado, por parte de la organización armada que dirigían colectivamente y las violaciones a los derechos que fueron consecuencia en dicha política.